Recientemente he estado trabajando en unos diseños en 3D para un canal de Twitch y se me ha ocurrido hacer un vídeo sobre este tipo de iluminación que se utiliza mucho en neones y demás para conseguir estilos como el Cyberpunk o Futurista y que hace que nuestra escena se vea bastante guay. Es el efecto que utilicé también en el vídeo de recreando la transición de Ibai, que quedó bastante chulo. Así que si queréis aprender a hacer esto y añadir este efecto a tus modelados, quédate porque te lo voy a explicar de una forma muy sencilla. Para la gente que no conozca Blender, es un programa gratuito de 3D. Ya explico cómo descargarlo y cómo utilizarlo para principiantes en otros vídeos de modelado. Os dejaré el vídeo por aquí arriba o en la descripción por si queréis echarle un vistazo y ya os digo, este vídeo está enfocado a gente que ya haya utilizado Blender más que nada porque si no os vais a perder un poco, ¿vale? Igualmente os voy a enseñar paso a paso cómo hacerlo todo. Vale, pues yo he hecho este loguito de Twitch al que vamos a aplicarle el efecto, pero primero vamos a hacerlo en un cubo que cuando abráis Blender, pues lo primero que os vais a encontrar es con un cubo. Se lo podéis aplicar a cualquier modelado que tengáis. Pero para hacer el primer ejemplo, pues vamos a hacerlo con eso. Voy a darle a Shift A. Bueno, primero voy a activar por aquí el Screencast para que veáis lo que voy haciendo. Por aquí abajo vais a ver los botones que voy pulsando, ¿vale? Esto no lo tenéis vosotros. Es un addon aparte que hay que instalar. También he podido hacer un vídeo de cómo hacerlo. Pero quiero ver el botón de likes arder, ¿vale? Vale, pues por aquí vais a ver cómo voy moviéndome en la interfaz y demás. Ya digo que este tutorial es más para gente que ya haya utilizado Blender porque ¿de qué sirve añadir un efecto si no sabes modelar? Bueno, pues voy a crear un cubo con Shift A. Aquí, un cubito. Lo voy a mover hacia el lado. Le voy a dar a la S para escalarlo un poco. Y voy a entrar a modo de edición con Tabulador. Y le vamos a añadir unos cortes. Voy a darle Control R. Y con la rueda del ratón voy a desplazar y voy a añadirle, pues no sé, algo así. Y ahora voy a añadirle al cubo un material cualquiera. Vamos a añadirle... Vamos a darle a New. Vamos a poner rojo, por ejemplo. Y le voy a añadir aquí, en el Base Color, le voy a añadir el rojo. Voy a darle aquí a la pestaña de Render para ver el color. También podéis hacerlo en el material. Pero en la pestaña de Render es donde vamos a ver el efecto. Vale, pues voy a entrar de nuevo... Ahora mismo tenemos un color base en el cubo. Pues voy a añadirle ahora, en ciertas zonas, el efecto que queremos. Voy a seleccionar aquí las caras para poder seleccionar. Y vamos a seleccionar, pues, algunas caras aleatorias con Shift pulsado para seleccionar varias a la vez. Algo así. Y le vamos a añadir otro material nuevo. Le voy a dar a Más. Y le voy a dar a New. Y aquí, en este material, es donde vamos a crear el Emission. Ese material que emite luz. Vale, entonces vamos a ponerle aquí, pues, por ejemplo, luz. Y ahora, aquí, en esta parte de aquí, recordad, tenemos que estar en esta pestaña de Material. Vamos a ir aquí. Y vamos a activar Emission. Vale, ahora mismo no se ve nada porque tenemos que darle a Async para asignarle el material a esa parte que teníamos seleccionada. De momento, no se ve que brille nada. De hecho, si le subimos la fuerza, tampoco solamente se va a subir la intensidad, pero no va a emitir luz. Para que esto funcione, tenemos que ir aquí, a la pestaña de Render Properties, y vamos a activar Bloom. Tenemos que tener activado eso. Y como veis, pues ya emite luz. Vale, pues, voy a hacer una cosa para que veamos solamente esto. Voy a desactivar el grid. Y voy a volver aquí, a la pestaña de Material. Y aquí le podemos añadir, pues, color. Le podemos dar, por ejemplo, un tono así moradito, para añadírselo luego al material del modelado de Twitch. Y bueno, este sería el efecto. Tenéis que estar en la pestaña de Render, recordad, para que se vea bien. Y además, pues, si queremos verlo aún mejor, el fondo, pues, lo podemos poner en negro. Vamos aquí a la pestañita del mundo, y lo ponemos en negro. Y ahí se ve perfectamente. Se ve muy guay el efecto. Vale, voy a abrir una pestaña nueva. Aquí estamos en la pestaña del... Podemos ponerlo en material. Y vamos a añadirle ahora el efecto al loguito de Twitch. Voy a activar de nuevo esto para ver lo que seleccionamos y demás. Estaba en Edit Mode, así que voy a salir de él con la tecla tabulador. Salimos del cubo. Y voy a seleccionar ahora el logo de Twitch. Vamos a aplicarle el material. Me vengo aquí a la pestaña del material. Le voy a quitar este que tiene, por defecto, que no lo queremos para nada. Le doy al menos. Y le voy a dar aquí, y vamos a elegir nuestro material luz. Y aquí tendríamos el logo de Twitch, con el efecto del emisión, que crea ahí un glow bastante guay. Y así sería como se hace este efecto. Es el que yo lo utilizo bastante en diferentes trabajos y da un resultado bastante chulo. Además que no es lo mismo que hacerlo con Photoshop, que bueno, esto funciona de una forma más realista. Así que bueno, espero que os haya gustado. Espero que le deis mucho uso. Si queréis enseñarme algo por Insta o algo, pues... A mí me gusta que los suscriptores me enseñen trabajos que hacen. Me los podéis enviar por Instagram. Y si tenéis alguna duda, pues podéis dejármela en los comentarios. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.